¿Por qué no queremos más gobierno de Petro? Es decir que usted apoyó a Gustavo Petro en campaña, pero ahora se repite. Soy una imbecilada, no puede ser, soy un petriste, muy triste. Marchamos en contra de reformas que el pueblo no respalda y que se compran con corrupción y mermelada en el Congreso. Por eso hemos denunciado a 19 parlamentarios y al director del Fondo Nacional del Ahorro y la Corte los oirá prontamente esta misma semana. Marchamos porque no estamos de acuerdo con la entrega del país a los guerrilleros y a los violentos y a los terroristas. No a la expropiación del ahorro pensional, no a la mala reforma a la salud y también en protección a la libertad de prensa. No más agresiones y estigmatizaciones a la prensa de parte del presidente de la República. Esas son las razones por las que todos estos miles de personas, y ustedes lo pueden ver y reportar, marchan hoy en paz, pero marchan indignadas buscando frenar las reformas del Pacto Histórico. Hoy estamos en la marcha de la mayoría porque una inmensa mayoría de Bogotá nos salimos a decir defendemos la libertad, defendemos la democracia y queremos expresar con la voz en alto al presidente Petro para decirle basta. Basta del odio, basta de la improvisación, basta de las amenazas y los ataques a las instituciones y a los periodistas. Basta de una paz total que está permitiendo que incremente la violencia en campos y ciudades y que da todas las concesiones a la guerrilla y al ELN. Y en mi caso, como precandidato a la alcaldía, digo basta de chantajes a Bogotá, que se permita ya la construcción del metro que queremos todos los bogotanos. Alzamos nuestra voz con estas mayorías para que el pueblo colombiano le diga al presidente Petro que queremos unas reformas que no afecten nuestra salud, nuestra pensión y nuestro trabajo, y mucho menos que ese recurso vaya a una burocracia estatal, politiquera, indiferente e ineficiente. Es decirle no a las reformas que quieren acabar el país de Gustavo Petro, no a la reforma que pretende destruir el sistema pensional, no a la reforma que pretende destruir la salud de los colombianos, y no a la legalización de la droga que en este momento están impulsando en el Congreso de la República. Cada día hay más razones, cada día tenemos más causas para estar acá, cada día el gobierno nacional es más desastroso, despiden los ministros, se acaba el gabinete, la corrupción que hay dentro del Palacio de Nariño, el caso de Laura Sarabia, las chuzadas a los funcionarios, la pérdida de grandes dineros, la incursión de Nicolás Petro en dineros ilícitos y dineros calientes a la campaña de su padre. Tenemos muchas razones para estar el día de hoy, y lastimosamente como va el panorama del país vamos a tener cada vez más y más razones para salir a las calles. Yo creo que aquí hay muchas razones para protestar, hoy estamos aquí como ciudadanos, como colombianos, diciéndole a Gustavo Petro, no más improvisación, que respete la tradición de poderes, que respete el Estado, que respete la ciudadanía, no reformas a la loca, una reforma laboral que va a sacar a 450 mil personas a la calle, por eso marcha hoy, por los enfermos que necesitan de un tratamiento continuo, y que con esas reformas van a entregar la plata a las gobernaciones de las alcaldías. Aquí estamos, alzando nuestra voz, pero sobre todo defendiendo a Colombia de la improvisación de la politiquería de Gustavo Petro y del Congreso.